Mi siguiente invitado es Don Pastor Falconet. Mañana arranca el Festival de la Mejorana de una moda inédito en sus más de 60 años de historia. Don Pastor, primero que nada, feliz cumpleaños, aunque algo tarde. Gracias, gracias. Mañana arranca el Festival de la Mejorana virtual. ¿Cómo va a ser esta actividad? Bueno, se va a seguir la programación regular que siempre ha desarrollado el Festival Nacional de la Mejorana. Se comienza con la festividad religiosa de la Virgen de las Mercedes, que ya ha avanzado bastante. Mañana tenemos la Serenata a la Virgen y un conversatorio sobre el origen de la Virgen de las Mercedes en Guararejo. De allí continúa el desarrollo como si existiera el festival, pero de manera virtual, enfatizado en debates y conversatorios sobre distintos temas del festival. Por ejemplo, si correspondía a concursos de Mejorana, se desarrolla conversatorios e ilustraciones en video a través de las redes sociales sobre ese tema. Y así se va cubriendo cada uno de los aspectos que conforman la programación del festival. Solamente se van a desarrollar cuatro concursos, que es el concurso de toque de Mejorana para niños, el concurso de acordeón para niños, el concurso de décima escrita y el concurso de indumentaria de trabajo. El patronato del Festival Nacional de la Mejorana ha venido haciendo un intenso trabajo en el sentido de poder proyectar a través de las redes sociales algo que todo el mundo está pendiente, pero que este año lamentablemente no puede concurrir a Guararejo. Recordemos que este es el festival más grande que se hace en el país y que fue una idea de don Fernando Zárate que quiso reunir a todas las expresiones folclóricas del país para que en un par de días pudieran intercambiar y eso pudiera ayudar al rescate, al cultivo y a la difusión hacia las nuevas generaciones de todo ese tesoro cultural del país. La verdad que extrañamos mucho ese festival. Sí, hombre. Lo extrañamos inmensamente porque conocemos su valor, no solamente lo que significa para los artesanos y para los músicos y para las fondas que se instalan durante el festival, sino el significado profundo en mantener siempre el apego a nuestras raíces y que en estos tiempos eso es muy importante, Fernando, porque uno ve que hay una tendencia hacia la adulteración de nuestras tradiciones, hacia una deformación de nuestro folclor. Incluso vemos a nivel internacional ensayos como la economía naranja, muy en boga en Colombia, en Chile. ¿Diga? No, no, sobre todo en Colombia porque ¿cuánto representa económicamente el festival de la mejorana para Guarare? Yo creo que es el ingreso más alto que recibe la ciudad. Es la principal inyección económica de varios millones de dólares. Pero ahora hay corrientes que quieren transformar estas cosas y por eso me refería a la experiencia colombiana de la economía naranja que convierte la cultura en una industria creativa comercial y afectando las raíces profundas y otros aspectos que son medulares del folclor como es mantener la unidad nacional, mantener una identidad entre pueblos, rescatar valores ancestrales muy positivos, de unión familiar, de solidaridad humana, de cooperación. Todas estas cosas, la economía naranja famosa la echa a un lado y se va por la parte comercial. Por eso es que festivales como el de la mejorana debemos fortalecerlo y me alegra mucho que el patronato del festival de la mejorana haya optado por mantenerlo virtualmente y por promover el debate sobre distintos aspectos de nuestras tradiciones y de nuestro folclor. Creo que eso ha sido muy atinado y felicitamos al patronato por esa decisión. Y yo estoy seguro que la población va a estar pendiente de todas las transmisiones a través de las redes sociales y parte en CERTV también que se van a desarrollar a partir de mañana. Mañana que se dé el inicio pues con la serenata a la Virgen y de allí la misa patronal el día jueves y el día viernes propiamente arranca toda la parte folclórica del festival. Y la deuda que tenemos con usted, don Pastor, con el profesor David Vergara y con todos aquellos que a pesar de lo que está pasando en el mundo han mantenido vivo este festival. Así que, pues una patria agradecida con usted. Sí, estoy seguro que el país va a estar mirando esto porque Guarares como un referente y esa fue la geniosidad de Manuel Zárate convertir este festival en un referente donde la gente ve cómo se viste la pollera, por ejemplo, cómo se viste el montuno de los varones, cómo se toca la mejorana, cómo se toca el acordeón, las cumbias nuestras, los tamboritos nuestros. Ven allí las danzas de Diablico, los Cucuá, los Saracundé, el Bullerengue, el Bunde, las cuadrillas bocatoreñas, los cóngolos, las manifestaciones culturales indígenas, los manitos ocueños, todo eso. Todos los años confluye en Guararé y se convierte en una gran fiesta de intercambio cultural que se proyecta al resto del país. Así es. Lamentablemente, pues va a haber un cierto vacío, pero Rigoberto Saavedra, que es el presidente del patronato, ha estado coordinando estas actividades con muy buen tino y yo estoy seguro que esa añoranza que todos vamos a sentir durante estos días se va a ver un poco recompensada con la programación a través de las redes sociales. Así es. Don Pastor Falconet, gracias por esa entrevista. Gracias a usted también por la entrevista.